Música Hablar de San Rafael del Norte es hablar de su clima agradable Es hablar de su gente carismática y servicial Es hablar de sus costumbres y tradiciones religiosas Pero San Rafael del Norte es sinónimo del Padre Dorico de Andrea Música Música ¿Qué hizo el Padre Dorico de Andrea por la gente de San Rafael? ¿Qué ha hecho la gente de San Rafael para devolverle tanto cariño? Eso lo vamos a descubrir el día de hoy mis chateles Así que sean bienvenidos a un video muy especial del día de hoy Hecho por la gente de San Rafael del Norte Sus testimonios, sus historias El amor que le tienen al Padre Dorico Así que empezamos Música Música Ya hablándoles un poco de historia Fray Dorico de Andrea nació el 5 de marzo de 1916 En la ciudad italiana de Montorio Albumano Hijo de padres católicos Antonio de Andrea y Ana Rosa Valeri Llega a Nicaragua el 26 de agosto de 1953 Y a la ciudad de San Rafael del Norte el 20 de febrero de 1954 Se le ha considerado profeta y reconciliador de la paz en Nicaragua Por la iglesia católica en tiempo de la guerra Por agrupar grupos contras con el ejército popular sandinista El 3 de mayo de 1988 Ya en su labor social Reconstruyó la ermita de San Rafael del Norte Y de la comunidad de la Concordia Inició la construcción del hospital de San Rafael Gestionó la instalación de agua potable para San Rafael del Norte Y la comunidad de Sabana Grande Construyó la ermita del Tepeyac Y la casa del retiro El Tepeyac Lugar donde se celebra el viacrucis más famoso de Nicaragua Construyó la escuela de la comunidad de San Marco Y un dispensario médico Entre otras cosas Para mí es un personaje muy respetado en este departamento Para mí Fray Odorico es un amigo espiritual Un santo que siempre ha dado todo para más Para que el pueblo esté feliz Y que siempre piense en Dios Y que no nunca olvide el ejemplo de San Francisco de Asís Él es una buena persona Fue una buena persona con todo el mundo Porque esta colonia la regaló a los ancianitos No tenía donde vivir Como lo mismo de las colonias de arriba Se las regaló a la gente Venía despatriada de la guerra Cuando yo salí con él Por ejemplo, para el Monáhuac Ahí se le pegaban los lustradores Cuando llegaba él, me iba a comer Y ya sabían que cuando él llegaba ahí Él estaba Para mí Fray Odorico Pues vivimos bien Ya que todos nos vio muy ejemplo Con su... Con su... Con su mano de vida Porque solo pasaba ahí Haciendo bien A todas Bueno, por lo bueno que fue después Por los pobres Cuando fuimos al Pepeyaque Allá nos atacó la guerra Ahí también el padre Nos cuidaba Nos acompañaba Para que no nos quedamos Nos quedamos Y entonces Él te cuida donde quiera que ande Porque el Padre Odorico Era muy bueno con toda la gente Y era como el cuento Cuando íbamos a Managua Traerlo Cuando venía De Italia Ay caramba Ese era un... Excelente Atraer al Padre Odorico Allá a Managua Sí, el Padre Odorico Era lindo Como el cuento Para que él Era un santo El Padre Odorico Yo salía a pedir Para la comida de él Porque él no tenía permiso De agarrar un real De lo que daba la gente Y yo salía a pedir Para la comida de él Él venía aquí a mi casa Él venía a darle la comunión A mi mamá Que estaba enferma Cuando él vino aquí Él formó preescolares En los preescolares No solo se daba Trabajábamos con él en la iglesia, éramos del foro también. El Padre Orico para mí es un ejemplo aquí en este pueblo de San Rafael del Norte, para nuestra familia, para nuestro pueblo, para Nicaragua entera, ya que él fue uno de los que ayudó a nuestro pueblo a salir adelante con el agua potable, con la salud, con las casas para los pobres, por la divina providencia para ayudarle a los pobres a salir adelante. Las casas de los pobres, comida para los pobres, cuando el Padre se fue, parecía que se había brindado el cielo, cuando se fue para que lo llevaron, para las batallanas que lo llevaron y del estacionista, solo se paró y nosotros nos paramos en Casa Cultural, allá en Navajá donde Pilema se paró y yo lo volví a ver la torre, y nos volví a ver y yo lo le hizo. Pero que íbamos a creer nosotros que no iba a volver, nosotros creímos que no iba a hacer un guapo. Para mí, pues, para mí sí, pero como resulta que es el que es padre a mí, es que todavía no es declarado por el Papa, todavía no se puede decir, pero para mí sí es una gran persona y él es un gran santo. El pueblo te proclama santo, que va a llegar a los altares como que tres y dos son cinco, que estamos esperando como el agua de mayo. Ay, hermanito, por Dios, yo que llorábamos, sufrimos la bendita del padre a mí, y pidiéndole al Papá Chu, que ya sabíamos que él se había ganado el cielo, porque fue un buen sacerdote. Nunca olvidamos el ejemplo que siempre nos ha dado, de que nunca, pero nunca perdamos la fe, aunque nos cueste. Pues, creo que, en primer lugar, no olvidar todo lo que él nos ha enseñado. Yo, como joven, pues, veo el ejemplo de nuestros mayores, para así poder seguir inculcando esa fe hacia Jesús que nos dejó Fray Odorico. Pero, gracias a él, todavía estamos aquí, ¿verdad?, con obediencia, y estoy sirviéndole a él en esta peregrinación, para darle alimentación a los peregrinos que vienen de otros municipios, de otros departamentos. Comencé haciendo unas enchiladitas para darle a la gente. Yo sigo adelante, pero sigo adelante, y con ayuda de gente que me ayuda económicamente, del departamento de Ginoteca, y también de aquí de San Rafael, y el esfuerzo de mis vecinos, que me ayudan a hacer la comida para darle a mis peregrinos, para seguir adelante. Mi hermano José Emilcar era uno de ellos que me ayudaba para hacer esa comida para el Padre Odorico. Y aquí estamos, siempre adelante, y sirviéndole a los peregrinos, para darles de comer, como decía él. Como vieron, Chatele San Rafael del Norte es sinónimo del Prai Odorico de Andréa. Una ciudad muy católica, muy agradecida, llena de amor, llena de gozo, por la figura de este sacerdote, de esos amores que no se ven en cualquier lugar, de esa fe, y ese gozo, y ese júbilo que muy pocos personajes lo hacen alrededor del mundo. Espero de que les haya gustado, Chatele, este blog especial, en honor al 32 aniversario de la partida a la casa del Señor, del siervo de Dios, Fray Odorico de Andréa. No olviden suscribirse, darle like, compartir, comentar qué te parece el amor que le tiene San Rafael del Norte a este personaje. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!